...dice para todas las chaparitas y va para ustedes compadre ¡A ver un grito de los michoacanos compadre! ¡Ese es todo compadre! Esa chaparita me está volviendo loco No pierdo las esperanzas de tenerla en mis brazos Aunque a muchos les moleste, no me importa Tu vas a ser mía, aunque tenga que matar Chaparita, todas las noches de sueño Quiero amarte y por siempre seré tu dueño Desar de tus sueños y recorreré todo tu cuerpo Hacerte ser mi mujer de amor, también de placer Déjame lo merecer Y solo te quiero vivir ¡Échale mi raza! Dejaré de tus padres Se oponen a lo nuestro Y dejaré de verte, si a barrita solo muerto, más les vale que me acceder por la buena. No voy a ceder, tú serás mi mujer, cueste lo que cueste, chaparrita, todas las noches de sueño, quiero amarte y por siempre seré tu dueño. Besar tus labios y recorrer todo tu cuerpo, hacer interceder mi mujer, este amor también es el placer, te lo mereces.